Oración de la mañana de hoy lunes 16 de septiembre de 2024 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, en este día me postro ante ti con el alma rebosante de gratitud y amor, reconociendo que tú eres la encarnación del amor verdadero, ese amor que se entregó sin reservas en la cruz por nuestra salvación. Por eso declaro con todo mi ser que no hay amor más grande ni más puro que el tuyo, un amor que sana, que perdona y que transforma todo lo que toca. Milagroso Dios, ante ti me maravillo por tu poder infinito y tu bondad sin límites, pues eres capaz de obrar prodigios en nuestras vidas, sanando lo que está enfermo, restaurando lo que está roto y haciendo posible lo imposible. Asimismo, reconozco que cada día de mi existencia es un milagro de tu gracia y un testimonio de tu amor incondicional, de modo que te alabo y te glorifico por todas las maravillas que has hecho y sigues haciendo en mi vida y en la de mis seres queridos. Padre Celestial, en ti deposito toda mi confianza y toda mi esperanza, sabiendo que eres fiel y que nunca me abandonarás. Por ello te entrego cada aspecto de mi vida, mis alegrías y mis tristezas, mis éxitos y mis fracasos, confiando plenamente en que tú tienes el control de todas las cosas y que tus planes para mí son perfectos. De esa manera, puedo descansar en la seguridad de tu amor y en la certeza de que nada puede separarme de ti. Salvador mío, anhelo con todo mi corazón que me acompañes en cada paso de mi caminar por esta tierra. Por ese motivo, te invito a ser parte de cada momento de mi día, de mis decisiones grandes y pequeñas, de mis relaciones y de mis proyectos, de modo que pueda experimentar tu presencia viva y tu guía amorosa en todo lo que hago y en todo lo que soy. Poderoso Señor, te imploro tus bendiciones abundantes sobre mi vida y la de todos aquellos que amo. Igualmente, te pido que derrames tu gracia sobre aquellos que aún no te conocen para que puedan experimentar la dulzura de tu amor y la paz que sólo tú puedes dar, de manera que tu reino se extienda y tu nombre sea glorificado en toda la tierra. Amado Creador, al concluir esta oración, renuevo mi compromiso de amarte y servirte con todo mi ser. Asimismo, te pido que me ayudes a ser un reflejo de tu amor en este mundo, que me dé la fuerza para seguir tus enseñanzas y la valentía para proclamar tu verdad, de modo que mi vida entera sea un testimonio vivo de tu amor y tu poder, y que otros puedan conocerte y amarte a través de mí, pues confío plenamente en que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que en ti encuentro la plenitud de la existencia y la felicidad verdadera. Amén. Si tienes una petición al Señor, hazla en este momento. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la oración que acabamos de compartir nos recuerda la belleza y la profundidad del amor de Jesús, un amor que supera todo entendimiento y que se manifestó de manera perfecta en la cruz. De esta manera, estamos invitados a reflexionar sobre cómo este amor puede transformar nuestras vidas y nuestras relaciones cotidianas. En el Evangelio de Juan 15.13, Jesús nos dice, El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos, recordándonos así la naturaleza sacrificial y generosa del amor verdadero. Por eso, los animo a que en su vida diaria busquen imitar este amor de Cristo, estando dispuestos a servir y a entregarse por los demás, incluso cuando esto implique sacrificio o incomodidad. Reconocer a Jesús como nuestro milagroso Dios y el ser en quien confiamos plenamente, nos invita a vivir con una actitud de fe y esperanza constantes. De modo que los exhorto a que en medio de las dificultades y desafíos de la vida, recuerden siempre que tienen un Dios todopoderoso, que obra maravillas y que está dispuesto a intervenir en su realidad con su amor y su gracia. Amigos, el anhelo de que Jesús nos acompañe y bendiga siempre, debe traducirse en una búsqueda activa de su presencia en nuestra vida cotidiana. Por eso los aliento a que cultiven una relación personal y profunda con Cristo, a través de la oración, la lectura de las escrituras y la participación en los sacramentos. De esta manera podrán experimentar su compañía y su guía en cada momento de su día. Finalmente, queridos hermanos, que esta oración sea para ustedes un recordatorio del llamado a ser testigos vivos del amor de Cristo en el mundo. Asimismo los invito a que vivan cada día con la conciencia de ser amados incondicionalmente por Dios y con el deseo de compartir ese amor con los demás. Recuerden siempre las palabras de San Pablo en su carta a los Efesios. Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. De modo que su vida sea un reflejo de su amor divino y un testimonio de la transformación que Cristo puede obrar en el corazón humano. Que Dios los bendiga y que pasen un excelente día. Hermanos, para terminar nuestra oración de hoy, hagamos el credo. Un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. Si te gustó esta oración, bendícenos dándonos un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho. También activa la campana y haz clic en todas las notificaciones para que te lleguen siempre nuestras oraciones. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!